La empresa decidió que no va a pagar hasta que no se resuelva la investigación abierta. Porque si fue por decisión propia, el seguro no puede hacerse cargo. ¿Pero qué están diciendo? ¿Que mi mujer se suicidó? ¿Qué sentís? Mareos. ¿Tratamiento? Sí, una vez por semana. Doctora Carstel. ¿Hubiese cambiado de algo si yo volvía antes? No. Llévame a tu casa. Contame qué pasó en la Antártida. Por favor, contame lo más importante. Yo leí el diario de Rocío. No entiendo perfectamente por lo que pasó. Porque yo también estoy enferma. Y me queda poco.